El Rosario es un instrumento que la Virgen nos da para poder acercarnos a Dios. Es ese medio por el cual se tocan nuestras heridas, nuestros traumas y recibimos un profundo amor. Cuando nosotros estamos sanos, solo entonces podemos dar a los demás lo mejor de cada uno. Este misterio se reza los lunes y los sábados. Misterios de gozo. Primer misterio. Este primer misterio lo vamos a rezar para que Dios sane interiormente a nuestros antepasados. Esos problemas que se han transmitido de generación en generación. Vamos a contemplar el misterio de la Anunciación. Si tienes tu Biblia, lo encontrarás en Lucas 1, del 28 al 31. Entró el ángel y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida y se preguntaba, ¿qué significaba ese saludo? El ángel le dijo, no tengas miedo María, eres favorecida por Dios. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Por este misterio le pedimos sanación a la Virgen María. Le pedimos su intervención para que Dios y Jesús estén presentes. Virgen María, tú conoces a nuestros padres. Virgen María, tú conoces a nuestros abuelos. Virgen María, tú conoces a nuestros bisabuelos. Tú conoces las generaciones anteriores. Conoces el momento en el que fuimos concebidos, en el vientre de nuestra madre. Te pedimos que por el plan de Dios intervengas para que el Señor sane el momento de nuestra concepción. Tú, Señor, nos conoces. Tú conoces y tienes el poder. Por el amor de Jesús y de María y del Espíritu Santo, protégenos en esos momentos. Que seamos sanados. A partir de hoy, nos sentiremos libres. Porque tú, Señor, nos has sanado. Reza un Padre nuestro. Pieza aves María. Y gloria al Padre. Suspende este video. Segundo misterio. Puedes consultarlo en Lucas primero, del 41 al 42. Al oír Isabel su saludo, el niño vio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Pedimos por este segundo misterio, la sanación de nuestro desarrollo en el seno materno. Si mis padres no me desearon, pensaron en abortarme, o hubo peleas, abandono, traumas, golpes, en este momento. Te pido, Señor, sanes los nueve meses de embarazo de mi madre y lo que allí recibí. Tú, Señor, me amas y me aceptas. Y a partir de este momento, yo me siento amado, amada por Dios y por ti, María. Gracias, porque estás trayendo a mi vida sanación. Un Padre nuestro, diez aves María, gloria al Padre. Detén este video. Tercer misterio. Lucas 2, 7. Y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En este tercer misterio, te pido, Señor, sanes los primeros diez años de mi infancia. Tú los conoces, Jesús. Que con cada Ave María yo reciba amor sanador. Sana cuando estuve enferma, cuando estuve enfermo, cuando abusaron de mí, cuando me excluían, cuando me castigaban injustamente. Sana esos momentos en que yo, siendo un niño o una niña, no me sentía amado profundamente. Perdono a mis padres, Señor, porque tú, María, me darás esa gracia y ese don. Perdono a todo el que me dañó mi infancia de algún modo. Todo lo que me hicieron, todo lo que me hizo daño, te lo entrego, Señor. Que cada Ave María sea una protección, una protección de amor a los niños y a las niñas, que por alguna razón son traumatizados. Sánalo, Señor. Que queden los primeros diez años de vida en tus manos. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Un Padre nuestro. Dios, sabes María. Gloria al Padre. Detén este video. Cuarto misterio. Lucas 2, del 22 al 23. Cuando llegó el día, de acuerdo a la ley de Moisés, cumpliendo el rito de la purificación de la madre, llevaron a Jesús a Jerusalén y lo consagraron al Señor por este misterio te pido Señor que sanes mi adolescencia y mi juventud quiero pedirte que tomes mi vida y que sea sanada de principio a fin que elimines todo desorden te presento mi adolescencia y mi juventud quita los traumas y los vicios, las adicciones, los actos deshonestos y equivocados pongo mis plegarias en tus manos María para que los lleves al Señor sana este periodo de mi vida para que yo pueda alimentar el amor puro para que mi caminar esté lleno de amor, verdad y paz un Padre nuestro, diez aves Marías y un Gloria detén este video quinto misterio Lucas 2 del 4 al 6 después de tres días lo hallaron en el templo sentado en medio de maestros de la ley por este misterio te pido por la sanación de mi vida actual no me abandones ayúdame a buscar el reino de Dios y a confiar en ti primero ayúdame a sentir el amor y el poder que tú me otorgas Señor tú me amas como soy tú eres quien me ha creado sáname para que pueda ser libre te quiero pedir el pan de cada día y que todo venga por añadidura enséñame a perdonar setenta veces siete y dame la capacidad para poder dar amor María te pido ruegues por nosotros gracias madre gracias Señor porque sanas mis nervios mi insomnio mi fobia mi rencor las heridas del divorcio matrimonios con conflictos peleas por tu intercesión estoy recibiendo el amor más grande el amor de Dios de Jesús y de María gracias un Padre nuestro fiesa a ver María y un gloria ofrece la salve para que se cumpla la voluntad sanadora y liberadora de Cristo y del Padre Santo en nuestras vidas vamos a pedir por nuestra parroquia, familia, nuestro país y por el mundo entero letanía a la Virgen María Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Trinidad Santa único Dios ten piedad de nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Intacta ruega por nosotros Madre Incorrupta ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Ideal de Santidad, ruega por nosotros. trono de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso honorable, ruega por nosotros vaso insigne de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros casa de oro, ruega por nosotros, arca de la nueva alianza, ruega por nosotros Puerta del cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los que viven su fe, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta al cielo, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, santa madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Cristo Te rogamos Señor Dios que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de las tristezas presentes Y disfrutemos de las eternas alegrías Por Cristo nuestro Señor Amén